Oración por los hijos Padre amado, dueño de la vida, nuestras oraciones se vuelven una sola, como esta y muchas noches, en la oscuridad de nuestro cuarto, iluminado por una aquietada vela. Te pedimos por aquellos a quienes nos has permitido tener el privilegio de dar vida. Oramos por nuestros hijos. Cada mañana, antes de comenzar una nueva faena y entrar en una nueva rutina, ellos están en nuestras mentes y corazones. Son nuestros hijos, aquellos por los cuales lo daríamos todo, por ellos y para ellos va el cansancio de nuestros cuerpos, pues son el motivo por el cual todos los días despertamos. Ellos son el centro de nuestros pensamientos. Como padres y madres que somos para ellos, queremos lo mejor para ellos. Tenemos buenas intenciones y grandes deseos, porque queremos verlos surgir por su cuenta, triunfar en este mundo siempre cambiante, y así convertirse en orgullo nuestro y de ellos mismos. sean para ellos nuestras oraciones constantes, de cada noche o cada madrugada, en cada momento que los ubicamos en nuestros pensamientos. Todo lo que hacemos o decimos, así como todas nuestras acciones, son para y por ellos, pues nuestro amor hacia nuestros hijos solo quiere asemejarse al amor que tú sientes por nosotros, tus hijos, tu creación. Por ello te pedimos día y noche, porque les amamos, como tú a nosotros. Padre Santo, por el amor que les tenemos, te pedimos que dirijas sus vidas, así como las nuestras, para poder ser buenos y dignos padres. Te pedimos por la inteligencia, la paciencia, y el cuidado necesario para poder guiarlos en la dirección correcta, y que si encontramos alguna falla en ellos, tan solo sepamos corregirlos y retornarlos por el sendero correcto, a través de los buenos hábitos que les enseñamos a lo largo de sus emocionantes vidas. Por tu infinito amor. Amén. Amén. Amén.